La grata presencia de dos de las estrellas, podríamos decir, del handball femenino de Estudiantes de Plata, la saludo, Rocío y Macarena. Yo hoy dije Pizzini, ¿cómo es en realidad el nombre y el apellido? Pizzinini. Pizzinini. Pizzini creo que es un jugador de fútbol, por eso me confundo. Las reglas. Está bien. Y Rocío Campigli. Campigli. Ahí va. Bueno, chicas, ¿cómo andan? Gracias por estar acá. Sé que no sé si estarán de vacaciones, qué hacen de su vida, pero tomarse un tiempito para venir hasta la radio es... Le agradecemos. Creo que lo tuvieron en contacto por Bruno, que hizo la producción para que vengan acá. Y bueno, comenten cómo les fue en el Mundial de Junior de Hamal. Una experiencia seguramente positiva para ustedes. Sí, la verdad que sí. Tuvimos un muy buen torneo. Mejoramos a lo que éramos antes. Por ahí no se nos dieron mucho los resultados, pero hicimos muy buenos partidos contra potencias mundiales. Perdimos por uno contra el campeón del mundo, del 2010 y de este año también. Así que por el rendimiento que tuvimos, mejoramos mucho como equipo. Así que estamos muy conformes. Y creo que esta semana ya han salido en los diarios y todo, me parece, ¿no? Ayer hicieron una nota con el día del día, ¿puede ser? Sí. Ayer fuimos con Nico también, que es uno de los chicos del club que está en la selección. Y fuimos a hacer una nota, sacamos fotos y supongo que saldrá el fin de semana. Saldrá el fin de semana. ¿Y hace cuánto que practican este deporte en el club? Yo jugaba en el colegio, en el Castañeda, y entré al club en el 2008. 2008. Yo empecé en mi colegio también, en lo eucarístico, y entré fines de 2006, fines de 2007. Mire, ¿y ahora qué hacen, aparte de handball? Yo todavía voy al colegio. Ah, van al colegio. Sí, sí. Perdón por la desinformación que iban al colegio, perdón. No, no, yo estoy en el último año en el colegio. Y yo en segundo de facultad. ¿Qué estudiás? Arquitectura. Arquitectura. Difícil eso. Nosotros hacemos las fáciles, estudiamos periodismo, ¿cómo es el tema? Se tienen que dedicar un poquito a las maquetas, ¿no? Sí, ni me lo digas. Pará que acá me faltó, Rocío no me dijo que iba a estudiar todavía, por ahí puede ser una colega nuestra, tampoco. ¿Quién sabe? Qué buena pregunta, no, todavía no estoy muy decidida, estoy más o menos orientada, pero... Al horno. Sí, todavía no estoy muy decidida que iba a estudiar. ¿Estás en el último año de colegio? Sí. ¿En el Castañeda? En el Castañeda. ¿Ya se fueron a Bariloche, sí? No, me voy dentro de dos semanas. Ah, bueno. Qué lindo. Qué lindo. Me queda una semana de vacaciones, una de clases y me voy a Bariloche. Muy bien. Bueno, chicas, Bruno, ¿querés una consulta vos? Porque si no hablo siempre yo. No, sí. Bueno, ¿con qué expectativas viajaron allá? ¿En rendimiento? ¿En posición para salir en la tabla? Nosotros primero tuvimos un grupo que estaba Suecia, Corea, República Checa, Congo y Cazaquistán. O sea, fuimos con la cabeza primero en ganarle al Congo y Cazaquistán, que eran uno de los más asexibles. Pero cuando empezamos a jugar, los partidos se dieron diferentes. Ya empezamos contra Suecia, perdimos por uno. Sí. Y bueno, cuando llegamos a Congo estamos cansadas físicamente y no se dieron los resultados que queríamos. ¿Cada cuánto jugaban los partidos? Los primeros tres días jugamos y después tuvimos un día libre. Un día libre y dos partidos más. Claro. ¿Y cómo hacían con el tema de los entrenamientos? ¿El día libre lo usaban para descansar? No, entrenábamos todos los días. Teníamos los partidos a la tarde, por el 7 de la tarde. Entrenábamos a la mañana o después del almuerzo. Y los días que teníamos partido temprano, claro, no entrenábamos o entrenábamos a la mañana. Pero entrenábamos todos los días. ¿La convivencia con el grupo, con la directora técnica, cómo se manejaban? Al principio, no, bien, bastante bien. Yo con Maca no tuve problema en ningún momento porque estoy acostumbrada, la veo más a ella que a mi hermana. Vivo prácticamente con ella, pero a los últimos días ya era como, estábamos un poco como que decías A y detonabas por ahí un mal humor. Pero creo que ha sido una experiencia muy positiva porque no todos los días se da de viajar con el club, disputar un mundial. Creo que debe ser muy importante. Es increíble. O sea, el roce que hay es muy distinto a lo que hay acá. O sea, a mí me encantó. Y con respecto al resto del grupo, ustedes dos chicas van por parte de estudiantes y las otras chicas, ¿de qué clubes son? Bueno, chicas de Lanús, de River, de Ferro, de Mendoza. Había de Mar del Plá, había una chica de Mar del Plá. Y para la gente que no sabe, porque entender el handball es complicado, tiene sus reglas, pero por ahí para... Hoy en Argentina, ¿quién es la potencia, si se puede decir de alguna manera? O el mejor club, ¿dónde están las mejores chicas de handball femenino? En estudiantes. En estudiantes. En estudiantes. Muy bien. Muy buena respuesta. Sí, sí. El mayor en la liga, ¿no? Estudiantes hay muy buenos jugadores. ¿Y después? Que forman parte del plantel de la selección mayor argentina. También. Magui Esilio, Pilar Romero, Silvina. Y hubo bastantes también que pasaron por liga, que ya no están más, que también pasaron por la selección. Sí. Hermana de Verón. Yesmir Verón. Sí. Está en la primera. Ahora se retiró hace poco, pero sí. Ah, estaba jugando. Hasta el principio de año jugaba en liga o no. ¿Y cuál fue el partido más difícil? ¿Fue contra Suecia? ¿O hubo otro más, con más roce, más difícil en el ataque, para defender? En ese sentido, sí. Puede ser Suecia o creo que Corea también fue bastante complicado, porque por ahí era un equipo totalmente diferente. Suecia era un equipo muy pesado físicamente. Tenía un promedio de altura de 1,85 y eran unas bestias también. Unas bestias. ¿Ochenta y cinco? Sí. Era increíble. Tres metros para arriba, para el costado, para todos lados. Para todos lados. Y por ahí Corea también fue un equipo muy difícil, pero era totalmente diferente. Tenía un promedio de altura de 1,70, pero eran muy rápidas para jugar. Tenían un juego con una velocidad increíble, que donde querías acordar ya te estaban atacando del otro lado. Pero sí creo que fueron los partidos más difíciles, o los que mentalmente nos preparamos con... que creímos que iban a ser los más difíciles. Y en eso, la directora técnica, ¿qué les decía? Técnico. Técnico. Sí. Es verdad. ¿Qué les decía con el tema de la estrategia? ¿Cómo jugarles a esas potencias? Igual primero nos preparamos, veíamos unos videos antes y los entrenamientos se basaban en lo que veíamos que hacían ellas y ya como que íbamos preparadas al partido a jugarle a lo que veíamos, cómo podíamos salir mejor. Según la defensa y el ataque de ellas, también armamos nuestra defensa, nuestro ataque. A una defensa más abierta, por ahí era bueno, nos desmarcamos, había que correr un poco más, desmarcarse y dar defensa más cerrada y más dura, como era la de Suecia. Nos teníamos que limitar también un poco más. Más sistemáticas, claro. Claro. Lanzamientos de afuera, donde podíamos ser más eficaces. ¿Están conscientes de lo que llegaron, de lo que pudieron lograr? No. Yo creo que... ¿Pueden caer? Cuando llegué a mi casa recién caí. Sí, cuesta igual, cuesta porque yo en particular ya jugué en Panamericano también en abril con mi categoría, porque el junior no es mi categoría en realidad, es una categoría más grande que yo. Jugué en Panamericano, jugué en Chile y que comparado con lo que es un mundial, o sea, es increíble, también una experiencia bárbara, pero jugar un mundial es una locura. Pero yo como ya entrené todo el 2009, entrené con la selección y hace un año y medio ahora que estaba entrenando, es como que ya, no sé si te da tiempo a caer, es como que ya lo tomás, está como muy interiorizado y algo que forma parte de la rutina. Como es ir a entrenar al club y por ahí no te das cuenta del lugar donde estás o lo que conseguiste, o el esfuerzo que ponés todos los días, por ahí no te das cuenta. Además, tuvieron que dejar varias cosas de lado para llegar hasta ahí, ¿no? Salidas con amigas. Sí, tenés las amigas, las tenés colgadas ahí. Sí, que te vienen con los planteos, pero... Sí, siempre. Pero... No te queda otra facultad también, hay que saber llevarlo. Salida de los fines de semana tampoco, es eso. Qué sé yo, jugamos... Si no es el club, es la selección. La selección, entrenar los sábados a la mañana, jugar los domingos con el club. Entrenamos todos los días y jugamos todo el tiempo el fin de semana. Es una responsabilidad que asumís. Sí, sí, que asumís. ¿Cómo era el ambiente, vuelvo a la convivencia, en la concentración previa al partido? Muchos nervios, ansiedad, miedo. ¿Cómo lo vivían el día a día, sobre todo en la concentración? No, nervios, no sé si nervios, más que nada ansiedad y las ganas de estar ahí. Nerviosos no estábamos porque yo creo que estábamos muy seguras con el equipo que teníamos y sabíamos que habíamos mejorado un montón, que nos habíamos dado todo lo que... Nos habíamos esforzado mucho, más de lo que hicimos no podíamos hacer. Entrenamos, nos preparamos un montón y yo creo que dimos todo lo que teníamos para dar. Así que, nervios, ¿no? Porque estábamos muy seguras del equipo que teníamos. Estábamos así ansiosas de estar ahí y jugar el primer partido. Disculpen si quedo como un ignorante del tema, pero no quiero decir algo que yo no tengo muy al tanto y no tengo la información precisa. Hoy, ¿cómo está el handball argentino en las chicas a nivel nacional e internacional? Si es conocido. Sí, si es conocido, si se está trabajando porque sabemos que el handball masculino está teniendo buenos resultados. Clasificó los Juegos Olímpicos. Clasificó los Juegos Olímpicos que empiezan la semana que viene. ¿Cómo es el handball argentino? Para la gente que está del otro lado también, y para mí también, es para, así aprendemos todos un poquito más de la disciplina que practican ustedes todos los días. No sabe quién responder. No, o sea, handball para mí es uno de los deportes menos conocidos que hay. Y, o sea, se está haciendo todo lo posible de parte de nosotras, de las mayores, tratar de llevarlo a lo que es, no al fútbol, pero... Pero hoy está, pero a nivel internacional el handball argentino... El nivel. Sí, a nivel, a nivel internacional, hoy están lejos de las grandes potencias. Sí. Pero a años luz, o con un trabajo, con un proyecto bueno y serio, se puede llegar. Sí, y laburando bien desde abajo, con buenas jugadoras que vos ves que, bueno, por ahí tienen un futuro. Sí. Yo creo que vamos a ir mejorando cada vez más. Porque si mejoramos, vamos mejorando cada vez más. Pero ahí lo que faltaría más es giras, tener más contacto con... Más experiencia. Claro. En ese sentido. Porque si yo repaso las otras disciplinas, porque en la Argentina se habla solo de fútbol, de rugby o de tenis. Pero si te digo, de rugby hicieron un gran progreso en todos estos años, porque rugby tampoco era tan conocido. Pero a partir de las buenas actuaciones que tuvieron en el mundial, con mucho esfuerzo, ahora cada vez se avanza mucho más en lo que es en esa disciplina. O sea, es difícil, sí, pero si se puede y se apuesta al trabajo en eso, en un tiempo, pongo cinco años, seis años, diez años, quién sabe. Pero faltaría alguien que apoye a esa disciplina. Claro, que nos apueste un poco más. Sí. Ahora igual nos estamos llevando bastante bien, cada vez nos apoyan más, pero sí, por ahí nos falta un poco de apoyo. Yo hago un deporte amateur, no tenemos... Por ahí necesitamos que nos apoyen un poco más en el sentido económico y esas cosas. Y por ahí eso es lo que nos limita a no tener tanta experiencia con otros países antes de hacer un torneo internacional como es un mundial o un panamericano. ¿Y en el club cómo es el día a día? ¿Cómo trabajan? ¿Están conformes con las instalaciones que le brinda el club? Ahora tienen el poli nuevo. El poli deportivo. Nosotros nos pasó... Yo empecé cuando empecé, estábamos en 1,57. Sí. De ahí fuimos a UPCN. En 1,57 a través de la cancha, a través de la tribuna que estaba antes. Sí, sí. De ahí pasamos a UPCN, al Martillano, a Berizo. Fuimos a millones de colegios a entrenar. En Senada, en Senada, en Castañeda. Por todos los lugares que te puedas pasar por la cabeza, estábamos nosotras. Y entrenar en el country es... No sé, a mí me encanta. Es como ir... O sea, cada vez que entro a la cancha es como que me quedo sorprendida. Es guau, mirá qué cancha. El gimnasio. Es como... Es todo. Es todo nuestro. Ahora, o sea, a partir de la construcción del polio deportivo están de 10, se podría decir. Sí, aparte nosotros, qué sé yo, tenemos, por ejemplo, mis fines de semana son los sábados, a ver toda la tira de hombres y pasarme todo el día ahí, el domingo también, ver toda la tira de mujeres. Es como que estar ahí es como sentirte un poco más en tu casa. ¿Verdes? Te molestas un poco... O sea, somos una gran familia todos, nos conocemos todos ahí, vamos todos a pasar el día ahí. Y por ahí ahora se siente mejor estar ahí, que sea nuestro lugar. ¿Y en la semana qué días entrenan? ¿Todos los días entrenan? En el club casi nunca vamos. Ahora... Últimamente nos quedaba un día para ir a entrenar al club, porque... Porque ahora estaban con Argentina. Entrenábamos mucho con la selección. Y entrenábamos en Buenos Aires, así que... ¿Y en Capital dónde entrenan? En el Senar. Senar. En Núñez. ¿Y ahora cómo se sigue? Una vez que volvieron de allá. A ella le queda, porque al ser juvenil... Sí, a mí... Yo a las juveniles todavía seguimos entrenando, así que ya está a fin de ahí, yo tengo que seguir yendo a Buenos Aires. La junior no, creo que no entreno más. Y bueno, a mí me quedará junior para el año que viene y para el otro. ¿Qué competencia hay cercana ahora? Panamericano... Sí, Panamericano Mundial, pero en el 2014 recién. De mayores están el año que viene, Panamericano Mundial. Y recién se puede estar en el 2014 el de junior.